Naturaleza Aire puro Vegetación Aquí en Galicia Verde, verde Y un solaco Hace sol ahí Así que Bueno, aquí estamos Paseando En la naturaleza Respiramos aire puro Y ahora vamos a pasar Por un reachuelo Que tiene un lago Con un Con patos Otra cosa es que se vean Vamos a ver el mapa Que tenemos aquí Las hierbas que hay El mapa Nosotros estamos aquí En el lago Y bueno Aquí te explico un poco La historia Pero bueno No Sí Sí No veo Pero con el móvil Y el reflectante No No sé Si se ve Ahora para dónde vamos Escalés para arriba O para allá Para allá está la ciudad de la cultura Y por aquí ¿Cómo se llamaba el paseo? No sé qué De árboles O algo así Nos encontramos un mapa Y Y damos más informe ¿Derecha o izquierda? Ah Por donde dijo Águis Vale Que claro Este paseo Lo que tiene Son varias entradas Entonces Y tiene Merenderos Para comer La verdad Que está muy 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 bien hecho Si Puedes hacer Senderismo En bici Andando Traer a los niños Aquí A jugar Y a Y bueno La verdad Que Que está muy bien No sé cuántos kilómetros Hay Pero es que Mirad Por ahí Por aquí El lago Y más Podéis ir Por donde los dé La gana Así que Está aquí Al lado De la Ciudad de la Cultura Que allí arriba Si lo veis Ya estamos Así que Así que En pleno Santiago De Compostela Tenéis Zona verde Por toda la ciudad Por aquí Hacia Conso Y más Así que nada Venid a la Ciudad de la Cultura De paseo Aquí está El famoso Merendero Con los deje No sé si hay Un par de De columpis O algo Para los niños Vamos a enseñarnos ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí Hay cosas Para los niños Vamos a enseñarnos Y como has dicho Que se llama El parque O el paseo Paseo de Lago Paseo de Lago Bueno Ciudad de la Cultura De Santiago Buscáis Y listo Vamos a ver El mapa ese Si nos da Alguna información Y Y paramos vídeo Que creo que Que poco más Hay Para enseñar Y tenéis aquí No, no es mapa Bueno Por nada Ya sabéis Ubicación Ciudad de la Cultura De Santiago De Compostela Y venís de paseo Venís con la familia Merendáis Coméis Lo que os dé la gana Y pasáis un día Espectacular Así que Espero que nos gustara Esta pequeña aventura Y nos vemos En el siguiente vídeo Suscribiros Darle al like Comentar Y esas cosas Que ya sabéis Un saludo Y nos vemos Muy pronto Chao, chao Un saludo